Hoy me golpean las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Comino al argentino que estoy dao fregando sobre mi colchón Ella en su risa al mancharse de colores detalles en mi habitación El bicojito que dejo se enulva con besos que se marcó Como evadir mi tristeza, ya no regresa, no hogar al dolor